Gente, esto lo estoy grabando después de haber grabado el vídeo de hoy, o sea que... Hola, soy del Lufo Futura Futura, futura Básicamente me han dicho los chicos de XController, ya sabéis que patrocinan el canal Pues de vez en cuando tengo que avisar de este tipo de cosas Y es que ahora mismo con mi código, ya sabéis que yo juego siempre con mandos de XController Como este que estáis viendo aquí, Rosita Pues hasta el final de mes, ¿vale? Hasta el final de mes, literalmente dentro de cuatro días o así Hay con mi código de descuento, abu, que estáis viendo aquí ahora mismo en pantalla 15% de descuento, es el máximo descuento que suelen poner Así que si queréis pillar mando, no os lo penséis Y ahora es vuestro p*** momento, tío Y nada, pasamos con el vídeo ya de ya Bueno chicos, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Y sí, eh... tengo explicaciones, ¿vale? Tengo explicaciones porque sé que mucha gente ya va a estar Otro vídeo de un emoticono Me cago en tu... ¿Ves? Lo sabía, sabía que alguien me lo iba a decir ya A ver chicos, yo esto lo hago porque me parecen vídeos divertidos y curiosos Que si yo viese por internet o un vídeo de un emoticono entraría, ¿sabes? Digo, ¿qué coño es esto? Pero siempre tiene que haber una excusa o algo detrás que lo, pues... Lo... no sé hablar, no sé hablar, soy gilipo Vamos, que Fortnite tiene que sacar algo que exista en los emoticonos Para yo subir un vídeo de ellos Y hoy ha ocurrido Sí, un pato, ¿no? Un pato ahí, ahí en el título Pues... ¡Un pato ahí también en el juego! ¡Sí! De verdad, yo ya me levanto todos los días sin saber lo que me había encontrado en Fortnite desde hace tiempo Pero encontrarme un pato con gafas de sol mirando la cara, tío Nah, esto es increíble Además, lo gracioso de todo esto es que sí que se puede romper Como veis ahora mismo aquí Pero tiene un millón de vida O sea, un millón Que a lo mejor no es que te quedes calvo Es que te quedas sin frente de picar ahí, la verdad Os voy a proponer una cosa, ¿vale chicos? Esto es muy gore Pero si este vídeo llega a 100.000 me gustas Es una barbaridad Y no va a llegar, yo lo sé En 24 horas añadimos ese momento ahí de tensión Me comprometo a picar el pato y poneroslo de clip en el vídeo de mañana Básicamente que en el vídeo de mañana pongo un clip donde rompa el pato, el último picazo para quitarle el millón Estoy perdiendo la puta cabeza, tío Así que nada chicos, por lo demás estamos aquí en Fortnite Battle Royale Y bueno, pues va siendo el momento Llevo bastante tiempo sin pillarme ninguna skin Pero esta skin no es que me haya convencido Es que me p***o flipa Así que nada gente, me lo voy a comprar Por cierto, recordad que si compráis cualquier cosa Pillarlo con el código XAUCHI5111 Porque es que si no La p***a es que no te toca un escudo En toda tu p***a vida, ¿sabes? Bueno, ya que nos hemos pillado esta skin gente Que ya la verdad la tenemos ahí en propiedad Me voy a comprar también que este pico Porque que queréis que os diga Es posiblemente lo mejor que he visto en mi vida Y una vez tenemos esta nueva skin chicos Que quería subir un vídeo con ella también Porque me parece una skin muy guay Pues a mí no me pareces guay Me pareces un gilipollas Por subir vídeos de emoticonos T***o retrasado la wea con Tu madre aguante chile ctm Tío, de verdad Deriva estival Yo te quería bro Yo te quería De verdad Te llevaba en el pechito No me digas estas cosas tan malas Vamos a pasar a ser Yo creo que será broma Porque es que si no de verdad Todo el mundo me ataca Yo solo subo vídeos E intento que la gente se lo pase bien Tengo una misión Tengo una misión muy importante Mi misión ahora mismo es Iniciar el vídeo con la intro del día de hoy No ve que calor hace No ve que calor Esta misión no será fácil No será sencilla Ya que necesitaré Por fin algo que hace tiempo que no uso Estamos hablando gente De que ahora mismo queda Nada y menos de agua Para tener ya por fin El iniciador de intros Así que voy a coger esta botella de agua Que tengo aquí Y vamos a llevarla Putamente entera 75 años más tarde Vamos No queda mucha botella por rellenar Por favor acabate No Sigue quedando No puede ser ¿Cómo puede seguir quedando? Me la juego chavales Eso es como la espada de Excalibur 3 2 1 No sé si se apreciará Yo creo que un poquito sí Pero no sé si del todo La que he tenido que liar Para conseguir la botella No ha sido normal Pero la tengo La tengo chavales Gente Por fin Después de tanto tiempo Vamos a meter la introducción del vídeo Con esta botella Bueno 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 Que casualidad Que al lugar al que vamos El día de hoy Está en amarillito Aterrizar que afortunado Tendremos un poquito de Lutexta Un poquito de Drones volando con armas Y básicamente voy a aterrizar afortunado Porque por el camino Vamos a ver el patillo dorado O eso pensaba Ah vale vale Acaba de aparecer Bueno como un fantasma Ahí lo tenemos chicos El pato con las gafas De sol Bueno es que De verdad Yo era lo último Que me esperaba encontrar El día de hoy en Fortnite Pero bueno Supongo que esto es lo normal En este juego Yo que chayeno he hecho eh Bueno 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 Vale Primero aquí la ha sido Esa que acabáis de ver Necesito pues obviamente Mucho luz Para salir de esta escondida Porque madre mía Como me acaban de dejar de vida ¿Qué te parece el tema De escudo? Madre mía Madre mía Madre mía Del amor hermoso El tío con escudo Este tío llevaba escudo Este tío llevaba escudo Yo voy con Literalmente 50 de vida Me cago en todo lo que me cago Vamos a ver los drones Nos dan una puta mierda Pero bueno ¿Veis? Pura miseria Una minigun Me vas a comer el cojo Esto si me ha gustado Esto si me ha gustado Porque no sabéis Lo roto que está Me lo llevo Me lo llevo A la pistolita esta Pega una chorta Que te queda chorta Estoy no malo de la garganta Porque ojalá estuviese malo de la garganta Es que estoy que Para arrancármela Y tirarla a la basura Te lo digo Tenemos un enemigo allá arriba Chicos Campeando Madre mía La que te acabo de dar Madre mía Es que la que le he pegado A esos chicas Chavales La que le he pegado Con la pistola De cuánto cámara lenta De eso Cuánto le he quitado Con la pistola No ha tenido No ha tenido ni pie No ha tenido ni cabeza Te lo digo Dos mini escudos Que he llevado de sobra Me gusta Ya en serio Cuánto le he querido Bueno, 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 bueno Una poción de escudo Es lo que me salvaría la partida O un sorbete O un sorbete Sí que es verdad, tío La verdad que es que no te voy a decir que no Un sorbete también me la salva Me la salva y de una, tío Dime a mi escudo aquí Vale, 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 vale Esto es otra cosa, chicos Esto es otra cosa La partida acaba de pegar un giro de 180 grados HACIA LA VICTORIA Algunos centímetros más tarde ¿Qué muerto? No me lo creo, te lo puedo decir Lo que acabamos de hacer aquí ha sido increíble, vamos, o sea Se acaba de colar una puta vipa Se acaba de colar una 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 vipa No voy a seguir jugando No sé qué tendré mi habitación, pero... ¡Hola! Como vuelvo a ver, a esa vipa vamos a tener un problema muy gorelo No puede ser, tío Me vas a pensar que se ha ido la vipa, ¿vale? Porque si no me va a dar un puto parraque pensándolo Y tengo que ganar esta partida Pero de verdad lo de la vipa Es que todos los días se me cuela una vipa mínimo Es como en plan, no puede ser ¿Vosotros creéis que Exxality Zombozo está grabando un vídeo? ¿Vosotros creéis que ese chaval me ha matado a mí, ¿vale? Me ha jodido la partida del día de hoy Que me estaba saliendo la primera de SuperWay Matando un montón de peña Iba 8 kills Iba en boloncho Pero cuando gane, esa partida la va a ver alguien Aparte de él Pero bueno, no pasa nada, chicos Hemos hecho una partida de 8 kills Yendo a tope No la hemos sacado literalmente Acabo muriendo de una vara como de consume Por un chaval que va en un boloncho Lo único que me ha sorprendido de esta kill Es que ese chaval al menos llevaba kills Yo pensaba que iba a llevar una, literalmente En plan, que me había matado a mí solo Llevaba 7, o sea que Le aplaudo, una pena porque estoy perdiendo su vida Pero Le aplaudo porque es bueno Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a caer en el bloque Y voy a ganar la partida con una kill Por si os preguntáis por qué no estoy gritando Y reventando la mesa puñetazos Es porque si grito como tengo la bozada ahora mismo Mañana seguramente me levante con un dragón En mi puta garganta Ah, por cierto Añado una cosa más Aparte de joderme la partida Me jode la vida No tengo batería en los cascos Y ahora la última partida seguramente me va a aguantar Y no tengo ningún cable para cargarlo Así que sí, chicos Efectivamente ese chico Ha conseguido prácticamente joderme Todo el día de grabación Estoy pensado como voy a cargar los cascos La verdad Me estás gritando Me voy a quedar sin batería en los cascos Y no sé cómo cargarlo No tengo ni idea de cómo cargarlo De verdad, te lo digo ¿Cómo cargo los cascos? Estoy pisando y no tengo cables Hay un enemigo aquí Y como para el escucharlo me va a matar ¿Cómo cargo los cascos? Ya en serio O sea Esto va a ser una tontería ¿Cómo cojones cargos de los cascos? Porque no escucho el juego, chicos He escuchado la música Pero no escucho el juego, gente Por eso si escucháis el juego Y yo no escucho el juego Nada del juego Tengo que reiniciarlo He hecho la partida con nueve kills Creo que llevaba que he muerto de un francazo He hecho otra partida que he tenido que abandonar Porque no escuchaba el juego Ahora quiero hacer una partida ganando Con una kill si hace falta O sea, ya está Oye, no sé si estáis listos No sé si estáis preparados Vais a ver el mejor sorbete tirado de la historia Del p***ísimo señor Atentos, chicos Porque me voy a tomar un sorbete Para uno de vida Espero que os haya encantado Sé que ha sido arriesgado Pero bueno Me ha salido bastante bien Me ha curado ese uno de vida que me faltaba Madre mía del amor hermoso Uno muerto Madre mía Otro muerto No me lo puedo creer, tío De verdad Muerto ahí Madre mía La que se está liando, tío Vale, muerto Me he quedado el último Me he quedado el p***o último, chavales De verdad Que de verdad Vosotros me imagináis que me mata el último Os lo prometo que reviento el mando Contra la pantalla Y me parto los co... Os aviso ya Y se acabó, chavales Se acabó, chavales Chicos Vídeo del pato Completado Hemos sido una partida Con Michael Gates A un tiro en la cabeza Hemos abandonado otra Por la carga de los cascos Y hemos ganado la tercera Un vídeo completo Gente, nos vemos mañana Por el canal Muchas gracias por apoyarme Día tras día Un besazo Un abrazo Os quiero, de verdad Y nos vemos mañana Por el canal ¡Chao, chao!